Continuar con el debate a propósito de este veto total al Código Orgánico de la Salud emitido por el Gobierno a través de la Secretaría Jurídica el pasado viernes. Habíamos escuchado ya a Monseñor Luis Cabrera, presidente, mejor dicho, arzobispo de Guayaquil y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, uno de los sectores que se opuso a la aprobación del Código. Claro, no de manera total, pero ya con el Código Veta o de manera total no se podrá discutir este tema un año. La Comunidad Científica y Médica, como hemos dicho, tiene una propia lectura y han sido muy críticos y han muestrado su desazón por el veto total de esto. Para conversar un poquito más a profundidad está con nosotros el doctor Pedro Barrero Chancay, médico miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días. Doctor, gracias por haberme... Te agradezco mucho por la invitación. Estoy listo para atender su requerimiento. Bueno, ¿cuál es la posición de parte de los médicos y profesionales del área de la salud ante este veto total del Código Orgánico de la Salud? Bueno, yo no represento a los médicos ni represento a ninguna organización. Las opiniones que emito son de carácter muy personal, ¿sí? Entonces no me puedo atribuir representación de ningún grupo a pesar de que interactúo con varios grupos de profesionales de la salud y de otras profesiones, pero no exactamente los represento a ellos. En primer lugar, debo ser muy claro en manifestar que la decisión tomada por el señor Presidente de la República me parece acertada. Por muchísimas causas que son muy difíciles y muy largas de explicar. Pero sobre todo porque un instrumento legal tan importante requiere tener mínimos componentes de perfección, de entendimiento, de respeto al lenguaje, de respeto a la sintaxis, de respeto al idioma, a fin de evitar que quienes usen del instrumento llamado Código Orgánico de la Salud o se apoyen en él para tomar decisiones, no estén sujetos al riesgo de cometer ambigüedades en su interpretación. Las interpretaciones de las leyes son perjudiciales para todos, absolutamente para todos. Y yo creo que este código tiene ambigüedades, tiene errores, tiene paradójicamente insuficiencias a pesar de su extensión inexplicable. Tiene 405 artículos que en su mayoría, lamentablemente, no están bien redactados. Yo no soy un abogado, soy un médico salubrista, pero entiendo que existe una técnica legislativa para hacer, para formular leyes. Y creo que se han pasado por alto en caso de la expedición de este código. La conclusión es que yo respeto y me parece correcta la decisión del señor presidente de la República. No es posible que un órgano colegiado de suma importancia para la conducción del Estado ecuatoriano como es la legislatura. En su exposición de motivos comience escribiendo la Constitución de Montecristi. No existe una Constitución de Montecristi, ¿sí? Está bien para el lenguaje popular, pero no para un cuerpo legislativo. Lo que existe es la Constitución de la República del Ecuador. Y hay que respetar los términos en los cuales el legislador de ese entonces, quienes aprobaron esa Constitución que fue el pueblo ecuatoriano, tiene que dársele el nombre que corresponde. Hablando de eso en generalidades, creo yo que una de las mayores deficiencias que tiene este código es en cuanto a la definición y a la integración de lo que es el Sistema Nacional de Salud. Y con la creación de lo que se llama el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Salud. Por otro lado, ahí hay ambigüedades que resultan muy perjudiciales, inclusive para el ejercicio del poder del cual las autoridades del Gobierno Nacional deben estar investidas. No se define con exactitud y con precisión quién o qué es la Autoridad Sanitaria Nacional. A diferencia de la Ley General de Salud que decía muy explícitamente la Autoridad Sanitaria Nacional es el Ministerio de Salud Pública. Acá en este nuevo documento, infortunadamente no se sabe exactamente. Lo que dice, mire, le leo textualmente, en el artículo 56, la o el Ministro de Salud Pública en su calidad de representante de la Autoridad Sanitaria Nacional y del Presidente de la República presidirá el Consejo. Es decir, ¿el Ministro es un representante de alguien o es él la Autoridad Sanitaria Nacional? Si no empezamos a tener claro quién es la Autoridad Sanitaria Nacional, difícilmente podremos apoyarnos en él o demandar de él que cumpla con las obligaciones establecidas en la Constitución de la República. No es posible que en ese Sistema Nacional de Salud, entre los integrantes, no consten instituciones históricamente proveedoras de servicios de salud, como por ejemplo la Cruz Roja Nacional, la Junta de Beneficencia del Guayas, Solca, no constan, no forman parte del sistema del Cuerpo del Consejo Nacional de Salud. Y esto, desde mi punto de vista, constituye una omisión imperdonable. Con respecto a la pregunta de la seguridad social, el Código incurre en contradicciones que son fácilmente detectables, a pesar de que en uno de sus artículos menciona respetando la autonomía de las instituciones de seguridad social, específicamente del IES, en otros artículos, el 173 más o menos creo que es, en cambio dice que la Autoridad Sanitaria Nacional es la que regula, controla, dispone, organiza la distribución de los recursos para que funcione el Sistema Nacional de Salud. Y olvida, ¿sí?, que el artículo 373 de la Constitución de la República establece que los fondos y el patrimonio del IES son intocables, ¿sí? Ninguna institución del Estado puede intervenir en ellos, ¿sí?, porque pertenecen a los trabajadores, a los jubilados y a sus afiliados. Pero este Código Orgánico de la Salud insiste en otro numeral de ese mismo artículo subsecuente a que la Autoridad Sanitaria Nacional puede disponer, puede regular, puede controlar esos fondos. Cuando la Seguridad Social tiene sus propios organismos de control, el principal de ellos, pues, la Superintendencia de Bancos y Seguros y, por supuesto, la Contraloría General del Estado. Eso en términos muy generales, si usted tiene alguna otra pregunta, con todo gusto trataré de responder. Sí, doctor. Algunas precisiones sobre tres temas que fueron súper polémicos que tienen que ver con el artículo 193 sobre el cambio de sexo, para algunos sectores, aunque realmente eso no dice exactamente el texto del artículo, y también sobre el que tiene que ver con lo que se denomina vientre sustituto, que para muchos era un vientre alquiler, y también el 151 sobre impedir la recuperación de una orientación sexual, entre otros. Pero creo que fueron los más, no sé si los más debatidos, pero los más polémicos que generaron posiciones contrapuestas. Desde el punto de vista médico, ¿cuál es su observación? Mire, el código orgánico toca temas tan extensos que cualquiera de ellos ameritaría un tratamiento más extenso, un tratamiento más profundo y mucho más técnico. El asunto del cambio de sexo, aquí se utiliza una palabra de asignación de sexo, en caso de que existan dificultades al momento del nacimiento del niño. No es posible asignar el sexo, ni con cirugía, ni con ningún otro procedimiento, porque el sexo viene determinado genéticamente. Lo que se puede hacer es un cambio morfológico, es decir, de la forma, de la figura, de la apariencia exterior de un ser vivo, para que siendo hombre, o siendo en términos estrictos de macho o hembra, para que se pueda hacer una cirugía a posteriori, para que un hombre parezca mujer. Pero sigue siendo genéticamente hombre, por tanto no hay cambio de sexo. Eso es algo que está también mal utilizado. Y adicionalmente, los casos de dificultades de identificar el sexo en un recién nacido son tan escasos que parecería que no tiene sentido en un código orgánico empezar a preocuparse de estos temas tan escasos realmente, porque para eso deberían existir las previsiones cuando este niño o niña adquiera su mayoría de edad y decida cuál va a ser su futuro, sus preferencias sexuales, sus preferencias de género, etc. Pero, insisto, no se puede, como dice el código, asignar el sexo. Ningún médico puede asignar el sexo a ningún ser humano recién nacido. Este es un error garrafal, lo cual demuestra que no hubo la información suficiente para escribir aquello que se quería escribir. Yo entiendo que las intenciones han sido honestas, han sido pensando en el beneficio de la mayoría, pero, infortunadamente, no tuvieron, no encontraron las palabras para hacerlo. En cuanto a los temas relacionados con la sexualidad, son temas que tienen que empezar a tratarse respetando los principios fundamentales de la bioética, es decir, la autonomía. El ser humano tiene capacidad y tiene derecho a decidir sobre sí mismo. Por tanto, esto debería ser tratado in extenso también en un cuerpo legal diferente. No tiene sentido seguir argumentando al respecto. Usted tenía un tercer componente sobre este tema que, infortunadamente, lo perdiste. Usted es tan amable. Doctor Pedro Barreiro, me va a tener que disculpar, pero estoy contra el tiempo, se me ha terminado y será oportuno poderlo volver a invitar para hablar extensamente de esto, para tener una interpretación médico-científica de lo que ya no se va a poder discutir en el código. Pero le quiero agradecer, doctor Pedro Barreiro. Yo agradezco a usted por su invitación. Que usted tenga un buen día. Gracias al doctor Pedro Barreiro Chancay. Él es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Seguridad Pública y especialista en Seguridad Pública. Vamos a la pausa final antes de despedir.